El viceconsejero de Educación Amador Pastora ha señalado hoy que el programa Erasmus Rural que está desarrollado por la Universidad de Castilla-La Mancha, junto con las diputaciones provinciales de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, va a ser un pilar importante en el objetivo que se ha marcado el Gobierno regional de luchar contra la despoblación. El viceconsejero ha indicado que la comunidad autónoma se está convirtiendo en todo un referente en la lucha para que nuestros núcleos rurales puedan desarrollarse iniciativas que fije en la población. Para Pastora es muy positivo que la Universidad de Castilla-La Mancha, además de formar e investigar, también se alinee con el Ejecutivo Regional y con otras instituciones y organismos en iniciativas que favorezcan el desarrollo de la comunidad autónoma y afirma que el Erasmus Rural es un buen ejemplo de esta colaboración. Igualmente el viceconsejero ha señalado que este programa pionero a nivel nacional y que se desarrolla como experiencia piloto debe tener continuidad en los próximos años. En este Erasmus Rural va a ser un total de 54 estudiantes los que durante tres meses de trabajo remunerado realizarán prácticas en más de 180 empresas e instituciones de la comunidad autónoma. Y evidentemente este primer año considerado como año piloto, con el balance que estamos recibiendo nos apunta que vamos en la buena dirección y será una práctica que consolidaremos dentro de nuestra comunidad autónoma, como decía, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y en colaboración con las diputaciones. Además, también tenemos que decir que la provincia de Guadalajara, que pertenece al campus de Alcalá de Henares, también está interesada en potenciar este tipo de experiencias. Como decía, hay que felicitar a las 180 empresas que este año están participando con nosotros en este proyecto de Erasmus Rural y sobre todo felicitar a esos 54 jóvenes que están trabajando en empresas o en instituciones para ampliar sus conocimientos.